¿Te has preguntado cuáles son algunas de las demandas que las mujeres de izquierda llevaremos a las calles este 8 de marzo? En esta cápsula de Lada Generación te lo contamos. Cada 8 de marzo, Día de las Mujeres Trabajadoras, salimos a las calles para expresar la necesidad del pleno reconocimiento y realización de nuestros derechos políticos, sociales, culturales, sexuales y reproductivos. Las mujeres de izquierda de Morena reconocemos los avances de la cuarta transformación en materia de género que han contribuido a nuestro bienestar y al acceso a la justicia. Sin embargo, sabemos que aún nos falta un largo camino para desarticular las estructuras que generan violencia y discriminación. Aquí te numeramos algunas de las demandas que rescatamos del diálogo con mujeres de todo el país que estuvieron presentes en los foros de la construcción del Proyecto de Nación 2024-2030. Son demandas que también estarán con nosotras en las calles este 8 de marzo. 1. Impulsar la igualdad económica de las mujeres con justicia social, ya que, al seguir marginadas del trabajo digno, no tenemos pleno acceso al producto de nuestro trabajo, al acceso a la tierra o a todos los derechos laborales. Así, carecemos de autonomía económica, la cual nos hace susceptibles a otros tipos de violencia. 2. Marcharemos por la construcción de un Sistema Nacional de Cuidados que reorganice y redistribuya la carga del trabajo doméstico de crianza y de cuidados. Alzaremos la voz para que sea efectivo el derecho humano al cuidado y se establezca una red de servicios con acceso universal, público y gratuito para toda la población en corresponsabilidad con las familias, con la empresa, con la comunidad, pero bajo la doctoría del Estado. Así, las mujeres tendremos tiempo para el ejercicio de otros derechos, como el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el derecho al tiempo libre. 3. Garantía del acceso a la justicia. Insistiremos en la transformación del poder judicial, una institución machista. Además, exigiremos que la violencia contra las mujeres se considere un problema de seguridad nacional y, con pasos firmes, daremos continuidad a las demandas que abogan por nuestra autonomía sexual y justicia reproductiva, que no solamente implica el derecho a decidir, sino también el derecho a un parto digno y el acceso a servicios de salud. Este 8M también le conocemos a todas las mujeres luchadoras sociales que nos han antecedido. Campesinas, obreras, trabajadoras del hogar, sindicalistas, madres buscadoras, mujeres exodiversas, cuidadoras, víctimas de violencia, mujeres jóvenes, niñas, mujeres adultas mayores, originarias y afromexicanas, que, a través de la organización popular e institucional, han logrado avances para la vida digna de todas. Nos manifestamos contra un sistema patriarcal, racista, neoliberal, clasista, que nos ha empobrecido y nos ha negado el acceso a la justicia y a nuestros derechos humanos. Para saber más sobre la revolución económica y de justicia para las mujeres, te invitamos a leer La Regeneración. Búscala en las redes del Instituto Nacional de Formación Política y en las redes de su Programa Integral de Género. Nos vemos la próxima Mujeres Formando, Mujeres Transformando. Programa Integral de Género